Objetivo estratégico 4 Promover una educación inclusiva para democratizar el acceso al conocimiento con alta calidad sobre la base de una cobertura responsable Eucari Solaya es trabajadora social y tiene un doctorado en trabajo social con énfasis en políticas y movimientos sociales. Actualmente es secretaria técnica del Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Sus principales campos de investigación son las políticas de mujer y género, las víctimas del conflicto armado y la prevención y atención a las violencias basadas en género. La universidad hace parte de un país que requiere de respuestas concretas frente a muchos desafíos. Fundamentalmente estamos en un país con profundas desigualdades, un país inequitativo y se contradice con un escenario también que es muy diverso, plural y que en ese escenario la universidad debe responder. La universidad ha hecho parte de un ámbito académico, científico, tecnológico y que estos desafíos, sobre todo de poder superar desigualdades, de poder superar injusticias, de poder dar respuesta a las demandas que hace la población. Se requiere de creatividad, se requiere de innovación, se requiere también de un compromiso mayor con las poblaciones que están en los territorios. La diversidad, la pluralidad se encuentra no solamente en unas ciudades, sino también en escenarios diferentes que tiene el país. Entonces la universidad debe dar respuesta a ese escenario con otras innovaciones, con otras propuestas que demandan esta sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!